Bueno amigos, miren, rápidamente vamos, estamos con base en esta fotografía, pues, tratando de recordar todo ese legado, esto parece ser el cuarteto de saxofones, no, o no, no, esto ya, bueno, esa variedades, miren aquí amigos, esa variedades, bueno, en fin, para que, igual de pronto vamos a compartir algunas fotografías, no sé, es que hay mucho, es que también viajaron por allá, giras, entonces maestro, miren amigos, la música, donde lo lleva, bueno, no sé, esto, esto es viejo, esto es una orquesta que mi papá organizó para ir a la Feria de Manizales, año, un poco, años 70, por ahí sí, eso, eso, sí, por ahí, Henry Castro, oiga, Henry Castro, el cantante, él era costeño, un sabor ruso, castagenero, bueno, aquí sale una dama, aquí no sé quién es, y bueno, miren, aquí que música, Lita Nelson, Lita Nelson, sería, era esa, bueno, ella vivió aquí, era creo que esposa de Lico Medina, si no estoy mal, un argentino, un pianista, que trabajó en el Hotel Tequendama, Lita Nelson fue la que cantó, cuando tú me besas, anda a seme, bueno, ahí están los tres, Henry Castro, sí, sí, Henry Castro, miren, nuestro chevo, oiga, qué músicos, aquí estaría Lambraño, o no, Roberto Lambraño, ese fue un trompetista, él de dónde era, yo sé que era costeño, pero no sé si, pero estuvo aquí, radicaba en Bogotá, inclusive conformó su propia orquesta, Roberto Lambraño, por ahí hay unas fotos que vamos a compartir, yo recuerdo los nombres de Lando Lambraño, mi papá, mi tío Pedro, Miguel Rodríguez, oh, venga, es que nos toca para el audio y efectos acá, entonces, ¿usted vive o ya fue Jesús Sutil? Él era músico, ¿cómo se llamaba? Pedro Guerra, Pedro Antonio Guerra, también trabajó con orquestas acá? También, también, fue parte del ambiente costeño, pero él, principalmente, trabajó por la zona de los Santanderes, él fue, él fue de la Marina, o de la Escuela de Grumete, o algo así, y de ahí, se fue a los Santanderes, trabajó mucho en Cuscuta, ahí, lo llamaban, el Maromero, oh, carajo, bueno, lo colgaba en Cuscuta, oiga, llegamos, amigos, miren esta fotografía, no sé cómo voy a hacer, pero alguna, algo yo rescataré esto, tranquilo que yo se los comparto, con el permiso de los hermanos Guerra, pero es que miren, miren, esto es una joya, esta es la famosa orquesta, la Tropibomba, entonces, esta orquesta fue una orquestaza, a principios de los años 60, y ellos tocaban, donde hoy queda el centro comercial Aquarium, en la carrera 13, con calle entre 59 y 60, ahí toda esa manzana que daba un sitio que se llamaba La Bomba, que en principio fue como un sitio de, bueno, de música rock y esas cosas, pero después conformaron una orquesta que se llamó La Tropibomba, miren acá, entonces, cuéntenos, la participación del maestro chef, no recuerdo el nombre, pero el dueño de La Bomba, sí, la Tropibomba, sí, 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 y ellos ensayaban allá y se presentaban allá, ensayaban en La Tropibomba, ajá, y los fines de semana, con una especie de local adjunto, hacían, había presentaciones de héroes como una especie de baile héroe que tocaba toda la tarde, sí, bueno, ahí había dos establecimientos, o tres, el As de Copas y La Pampa, Gris La Pampa, esta orquesta parece ser que se doblaban ahí, entre La Pampa y La Bomba, sí, entonces, pero esta orquesta grabó, grabó, ellos grabaron música de Costeña y Mambo, lo que llamaban en esa época, Huaracha, que todavía no había esa salsa que hay ahora, pero miren acá, estos eran grandes figuras de la música, ¿no? de los mejores, sí, claro, claro, sí, bueno, por ahí pasaron varios, entre otros, Marabela, una muchacha que... Jairo Licasale, ah, Licasale, que es barraquillero, sonero, sí, de ellos fallecen, la mayoría fallecen, Urbano, el Pollo Urbano, saxofonista, creo que es Vallecaucano, excelente, de jazz, No, es que por ahí pasó, desfilaron, como decimos vulgarmente, una leonera de músicos, bueno, este es un término... Yo recuerdo una vez, cuando se inauguraron, inauguraron aquí, ¿cómo se llamaba eso? No, una caseta que inauguraron en la feria, Corferias, en Corferias, sí, no digo mucho, serían, la saporrisita, la maticáña No, pero tú, era como la maticáña, no lo acueronta, pero entonces traía buena orquesta, Sí, sí, recuerdo que una vez estuve allá, era un mano a mano entre la tropicomba y la... Villo de Estaracaboy, sí, de pronto, sim, de la cruzando, semejante. La primera pieza que tocaba cada orquesta al subirse al escenario era un número de jazz. Claro, claro. Eso ya viene de la... Es que eso es influencia de las orquestas norteamericanas, de Swing, de Dixieland, de Benny Goodman, de Duke Ellington. Entonces, las orquestas en Bogotá, las orquestas de baile de salón, entonces tenían que tocar antes de que se comenzara, dieran apertura al baile, pues música que llamaban americana o música estilizada, en fin. Porque la orquesta de Martínez Poli le exigían que tocara una hora y media, inclusive él bailaba Swing, todas esas cosas. Porque, bueno, pero estamos hablando para, no eran bailes así tan populachos, sino para clubes de alta alcurnia, de élites y esas cosas. Entonces, ellos tocaban música americana, supongo. Sí, claro. Era excelente, porque estaban cosas que otras orquestas no tenían. Esto sí teníamos. Esta orquesta estuvo conformada, bueno, en su mayoría por costeños, pero también había gente del interior muy buena. Claro, sí. Muy buena. A Pepe Reyes, aquí hay una fotografía, vamos a compartirlas. Bueno, aquí dice Lucho Bermúdez. Bueno, qué pena, maestra Natalia, pero veo que aquí nuestro amigazo. Venga, ¿usted qué recuerda de la participación del maestro Echeo en la orquesta del maestro Lucho Bermúdez? Bueno, yo, como te comentaba antes, mi papá, cuando ya estaba acá en Bogotá, para la época de los carnavales o la época de fiestas, ferias y fiestas que se llama acá en Colombia, normalmente siempre recibía alguna llamada de barranquilla o de alguna parte. Oye, Chayito, paz libre, tenemos de... Entonces, muchas veces lo llamaron para... Normalmente la orquesta de Lucho Bermúdez tenía sus músicos fijos, entonces no era muy común que lo llamaran a músicos esos. ¿Qué plazos? No, o sea, ¿qué hubiera que se hacía? La orquesta de Pacho Bermúdez se acostumbraba a llamarla con mayor acción. ¿En barranquilla? Sí, mi papá trabajaba muy seguido. Pero esto acá, esto fue un evento especial. Miren acá, amigos. Orquesta de Lucho Bermúdez. Estos años, no, la verdad no la había visto. Me encorcharon aquí, no había visto esta foto. Esto tuvo que ser... ¿Esto fue en dónde? ¿En Nueva York? Sí, pero ¿qué años se llegan? Para esta época, ya el maestro de Lucho Bermúdez... No, no, no. ¿Esto fue la misma de Radio City? ¿Cromo Bermúdez? Sí, eso fue después. ¿Despois? ¿Revista Cromos? Sí, el maestro ya no podía así mucho, mucho ya por los solos. Sí, ah, en Clarinet. Entonces se llevaron a Chayito Guerra para que hicieran los solos en Clarinet de Lucho Bermúdez. A una gira en Nueva York. Pero esto fue finales de los 70, Estos son como los 70. Sí, miren amigos, yo les confieso, esta fotografía no la había visto. Vamos a tomar una foto con el celular y la compartimos, con el permiso de los hermanos Guerra. Porque, no, la verdad, no sé, yo aquí no distingo, tendría que detenerme, no sé, esta es otra nómina, no, no sé. Ah, bueno, aquí veo, este debe ser Elías Paz Aragón. Miren, él estuvo al viernes, todavía está viviendo. ¿Ah, Orlando Agámez? Ah, no, ese es Willy Calderón, Willy Calderón, él vive en Barranquilla. Yo creo, sin temor a equivocarme, que esto fue en 1977-78, porque hay fotografías de ellos en esa época. Tal vez, bueno, no sé, los otros músicos tendrían que ver, algunos los veo hoy, pero con calmita. Pero bueno, Lucho Bermúdez, entonces, Cheito Guerra fue en esa gira. Ah, ok, interesante esto, ¿no? Bueno, esta es la orquesta más antigua de que hay en Colombia. Fue fundada aquí en la ciudad de Bogotá en 1947, en el Hotel Granada, la orquesta de Lucho Bermúdez. Está vigente el viernes pasado, hicieron un concierto en el Teatro El Ensueño, cosa que nos habíamos ido por allá en el sur. En fin, nos invitó Patricia y Tomás Benítez, y bueno, felicitarlos, porque de 47 acá, mantener la orquesta, pues, es un gran esfuerzo.